What up, Batman Attack Battle Music Eso me preocupa porque yo soy del ton Nuevo año, nuevo estilo, nuevo flow Si a ti no te gusta, on it just go Ya yo estoy cansado de ese ritmo de embo De tu música, tu estilo y tu flow Dime que faltaba, tú esperabas, tú anhelabas También te gustaba el que en la calle preguntaba ¿Dónde estaba? El que estaba en la fama antes que tú pegaras El que salió en la TV antes que tú sonaras Tengo letras que penetran Muchos no se acuerdan cuando canta cuatro letras No te metas porque vengo como metra Lídica, concisa, bien dura y completa ¿Quién está copiando a Tego Calderón? ¿Quién está quedando como un bufón? ¿Quién está copiando a Tego Calderón? Eso me preocupa porque yo soy del ton ¿Quién está copiando a Tego Calderón? ¿Quién está quedando como un bufón? ¿Quién está copiando a Tego Calderón? Eso me preocupa porque yo soy del ton Bye, 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 no estoy creyendo en white Tú dile a Anamay que yo quiero su pie Tú eres un funny guy, tú siempre quieres fight Saludos para el bambú, también el white side Yo no quiero dolor por ningún rapeador Cuando salga en TV o en el televisor Yo soy como el temblor que te causa dolor Que te cambia el color Ey, white ¿Quién está copiando a Tego Calderón? ¿Quién está quedando como un bufón? ¿Quién está copiando a Tego Calderón? Eso me preocupa porque yo soy del ton Pues ¿Quién está copiando a Tego Calderón? ¿Quién está quedando como un bufón? ¿Quién está copiando a Tego Calderón? Eso me preocupa porque yo soy del ton Ah, y de esta no te fucking salvas Te hiciste el sordo y el mudo Estoy pa' amarrarte y hacerte cinco nudos Hacen los papeles demente No te engañando a la gente Di que esto era un demente Pa' sacar plena Yo no tengo que fumar Kenke Ah, y otra vaina ¿Por qué no fuiste pa' la casa? Pa' el que esto paga y que hace tu papel es Batman Ah, sabía que iba a estar tiendia, man Ah, jeje Para esa Beatlejuice Tipo, apágate la luz y montate en la cruz Yo, quiero mandar respeto Saludos pa' toda la gente del ton El Bamboo Westside Calle 12 La Autorroz Semena Sabes que es lo que es con Sucu San Uda Mi tío Rigo Fiel Sabes que es lo que es todos mis primos André Los G-Tunis Los Mofaya Merce Sabes que es lo que es con el Sucu Todos los rapeadores Mis primos el renegado Yo, Rispay pa' todos los mones de la capital Sabes que es lo que es Curundú Riabao Guandía Bello Horizonte Don Bosco Los Cabobos La Riviera Teremar Chorrillo Todos esos quietos que no me acuerdo Sabes que es lo que es con el Sucu Mi hermanito chiquito You know Westy B Directamente la familia Castro Sucu Castro El sobrine Fidel Castro El que mata sin dejar rastro Spirit Familia Representando Ruguay Tacha esa vaina Un saludo Upload 결 Tapa Tapa Tornado Libar Lugada